A quienes nos gusta la lectura, la poesía, sobre todo la poesía contemporánea en nuestro país reconocerán muy bien a Jorge Montalegre, destacado de un poeta, ganador de muchos premios con una forma muy veraz y muy importante para la letra chilena contemporánea Así que vamos a dejar a Jorge Montalegre, que además es de la casa de la Universidad de Santiago Así que Jorge, que estás de vuelta nuevamente en tu espacio, en tu universidad de la cual me imagino nunca debieron haberte echado pero por ahí ciertos, algunos señores en su momento quisieron hacerlo Te damos el paso Jorge para que puedas moderar este foro sobre medios de comunicación, cultura y foros originarios Muchas gracias Muy buenas tardes Nuestros panelistas ya fueron presentados y les iremos dando la palabra uno a uno Yo estaba pensando antes de ofrecer la palabra a la mesa en un concepto que le estaba dando vueltas en el último tiempo que tiene que ver con lo eclipsado Estaba pensando en un trabajo en las memorias eclipsadas Hay memorias que son cubiertas por otras Hay memorias oficiales que de alguna manera ensombrecen otras que son que están preferidas Y eso pasa también con las culturas y hay culturas que van quedando en términos de comunicación van quedando como en un segundo plano como que hay otra cultura que tiene una sombra que las oculta Y que por lo tanto son culturas que de alguna manera tienen una reivindicación permanente de visibilidad y de audiencia Y esta reivindicación de visibilidad y de audiencia en algunos casos se centra también, se dirige hacia los medios de comunicación hacia las posibilidades de comunicación hacia las posibilidades de tener acceso a los medios de comunicación y hacia las posibilidades de ampliar audiencias para comunicar esta cultura que generalmente en los medios oficiales, instalados no tienen cabido Y bueno, de alguna manera el tema que han estado enfrentando con distintas experiencias periodistas y no periodistas a lo largo de todo Chile en medios con distintos soportes con soportes de papel, de prensa pero también con soportes digitales también a través de radios, a través de radios comunitarias, etc. Y por lo tanto hay muchas experiencias que se pueden contar y de las cuales podemos aprender algo de esas experiencias Y aquí en la mesa de alguna manera están representadas diversas experiencias que de alguna manera tienen como norte el abrir espacio de inclusión para la diversidad cultural indígena en este caso Así que para comenzar y no alargarme yo que soy moderador y no panelista le ofrezco la palabra a Mónica Silva Monge como se dijo, Mónica es periodista fue dirigente del colegio periodista de la región metropolitana ha sido académica, está vinculada con temas de género con temas de prensa digital, etc. Así que le ofrezco la palabra a Mónica Gracias, porque yo me voy a moderar a ti Bueno, quiero partir diciendo que en la mayoría de las radios y los canales de televisión comerciales de los que hablaba Jorge en los medios impresos y digitales comerciales se utilizan mecanismos que hacen que parezca natural que no se hable de lo que hacen y piensan las mujeres y hombres indígenas Esto se aplica especialmente a la exclusión mediática de las mujeres indígenas Mucho menos se dejan espacios para que ellas y ellos mismos hablen y hagan análisis de su propia realidad La mayoría de los medios de comunicación cuando hablan de su pueblo lo hacen desde su punto de vista y seleccionando los hechos que les parecen noticiosos es decir cuando hay en ellos violencia conflicto o alguno de estos elementos de la noticia es decir si hay conflicto, enfrentamiento entre oposiciones si hay puntos que provocan emociones altas si se muestra algo como rareza o si se entrega sus pensos a veces simplemente se trata de entregar un huevo Cuando hablamos de indígenas a casi todos les cuesta sacudirse las imágenes y los estereotipos que se han ido creando durante las sucesivas olas de colonización que hemos sufrido la europea, norteamericana o la globalizante y que han descrito de indígenas al habitante originario de la tierra estropeada como un ser válvaro, marginal, premoderno y anacrónico con una cultura tradicional que es apenas local y atancada incapaz de integrarse y convivir con la civilización moderna Entonces los Mapuche, los Rapa Nui y los Sertan quedan ante los ojos del país colectivo como lo contrario a lo moderno como impedimento para el desarrollo pertenecientes a un mundo pasado paralelamente en nuestra mirada pretendidamente integradora los reducimos a las categorías modernas de carpecinos o trabajadores asalariados o subalteros A los medios les gusta poner sus siluetas a caballo blandiendo lanzas y explotar su cercanía cuando están con su vestimenta tradicional para vender una imagen de progresivo Este es el criterio utilitario comercial en el caso de los medios Pero también hay otro criterio de este periodismo blanco capitalista para seleccionar hechos que serán transformados en noticias y para elegir el enfoque con que se tratarán Y eso es la ideología del medio Es decir ¿Cómo contribuyo a formar opinión a favor o en contra de determinados grupos o posiciones políticas o valóricas? Son estos mensajes que dan forma a la ciudadanía de la gente Son estos los discursos que forman mentalidad y acompañan los actos y las decisiones de las personas Orientan sus actitudes y sus conductas Y así se construye el país Es así como los medios de comunicación expresan la desigualdad la exclusión la marginalización y desvalorización del ser indígena la negación de las raíces originales Esto ocurre también en los partidos políticos en las escuelas en las iglesias etc. Luego Al mismo tiempo que los medios son un reflejo de lo que ocurre en la amplia sociedad chilena se dan a la tarea de conseguir que nada cambie que sea permanente y se instale en la institucionalidad del país ojalá para siempre que se encarne en el establishment que pase a ser algo normal corriente bien metido en la vida cotidiana de todos En las películas del oeste norteamericano esas donde Ronald Reagan y John Wayne eran los convencidos los blancos son siempre luchadores y tiradores expertos a los indígenas por hacer lo mismo se los significa como violentos y sanguinarios Los blancos en estas películas son inevitablemente religiosos y dulces con los suyos mientras que los indios tienen la ferocidad pintada en su cara Los hombres blancos aparecen con sus bellas esposas y hermosos niños mientras los llamados pieles rojas están siempre solos no se muestran sus hijas ni hijos pequeños y sus hogares bueno, se supone que tienen algunos y es que a veces digo esto porque los medios chilenos cumplan el papel que tuvieron hasta hace poco las películas de vaqueros donde los pueblos indígenas los pueblos invadidos expropiados y avasallados aparecen como comparsa para que los otros representen lo hermoso, lo bueno, lo moral la justicia, la valentía, el compromiso el ideal de ser humano y así se moldearon millones de mentes que ahora tenemos que luchar por cambiar es por esto que especialmente hoy día se entiende que los medios de comunicación masivos valen tanto como el petróleo o como el agua es por eso que los políticos y los empresarios juegan con tener una radio un diario o un canal de televisión es por eso que a partir de 1966 se considera el derecho a la comunicación como un derecho humano principal sin el cual no pueden hacerse efectivos los otros derechos humanos esto tiene un significado especial en los países hiperculturales como el nuestro Javier Pérez de Cuellas que fue secretario general de las Naciones Unidas hace como 15 años dijo que el principio básico debería ser la promoción del respeto por todas las culturas cuyos valores sean tolerantes hacia los demás el respeto, dijo, va más allá de la tolerancia e implica una actitud positiva hacia otra gente y un regocijo en esa otra cultura así vemos que la comunicación social es mucho más que información lo que está en juego es enorme es probable que si nos indignamos con los medios de comunicación ellos acepten cambiar algunas cositas que les permitan seguir viviendo los mismos fines que ahora con un poquito de inclusión por aquí un poquito de más democracia por acá pero tratando de dejar todo esto pero no se trata solo de aparecer en los medios de hacer noticias de conseguir ser entrevistados se trata de torcerle en la nariz el sistema de comunicaciones de esta sociedad que está en crisis e incidir en que los medios actúen a favor de los pueblos porque la comunicación no es una mercancía el movimiento estudiantil ha luchado el que está allá afuera el que por ello está cerrado el metro y todo lo demás para develar que la educación es un derecho y no un bien de consumo no una mercancía necesitamos demostrar que tampoco se puede lucrar con la salud como lo hacen las instituciones de salud previsional en las clínicas privadas puesto que es también un derecho y bueno, también debemos luchar por demostrar que los medios de comunicación social no pueden estar inspirados por las ansias de lucro de su pueblo sino por la misión social que deberíamos cumplir los medios deben ser el puente entre los que están en su turno de gobernar de administrar el país y los que han depositado en ellos la tarea de gobernar facilitando que la información fluya bajando desde el pueblo hacia el gobierno y que desde el gobierno suba hacia el pueblo muchas paredes ¿cómo nos cuesta imaginar el pueblo como un poder superior a quienes le hemos encargado de administrar el país? ¿quién está en su pueblo? ¿a barro? bueno, los medios han olvidado la misión social que estaba mencionando y utilizan la información y la desinformación para apoyar intereses económicos y políticos asociados a lo económico ese rasgo de los medios es lo que debemos tener en la vida probablemente debamos trabajar simultáneamente en dos carriles en dos frentes distintos uno incidiendo en el cambio de los medios tradicionales y trabajando para ello desde los medios propios locales, comunales, barriales Chile suscribió y ratificó el pacto de San José de Costa Rica en 1990 el artículo 20 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión pero asegurando el respeto a los derechos o a la reputación de los demás me pregunto ¿qué hacen los medios comerciales con la reputación de los pueblos indígenas? una notable excepción es el trabajo periodístico de CNN hoy al mediodía hicieron fuente con el diario Ciudadano La Opinión de Temuco para informar que siete comunidades macuche recubrieron a la OIT ante la inminente construcción del nuevo aeropuerto en el sector de Quiepe en la comuna de Freire en los minutos otorgados la información se dijo también que se realizará una rogativa macuche marchando hasta el lugar se entregó una imagen positiva de responsabilidad proactiva de las comunidades es decir los medios pueden actuar de otro modo el que no lo hace de forma pluralista porque no desea hacerlo porque algún interés especial ajeno a su función social le impide actuar con la ética correspondiente y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 dice que no se puede restringir el derecho de expresión por viejos medios indirectos tales como el abuso de los controles oficiales o particulares del papel para periódico de las frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones la misma Convención en su artículo 14 sobre derechos de rectificación o respuesta nos entrega un instrumento de que muy poco hacemos uso y dice en su número 1 que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en superjuicio a través de un medio de difusión legalmente reglamentados y que se dirigen al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley en cada país y esto se repite en el código de ética periodística chileno respecto a los derechos humanos debemos recordar que si se contraviene uno solo de ellos se interfiere con la paz y el desarrollo como lo señalan distintos estudiosos de las comunicaciones los derechos humanos proveen un marco universal de estándares para la integridad y la dignidad de todos los seres humanos y este marco se fundamenta en los principios de libertad igualdad equidad solidaridad inclusión diversidad participación y comunicación de la misma manera el informe McBride de 1980 expresa que el derecho a comunicar es un prerequisito para la realización de otros derechos humanos en particular debemos reconocer la relación entre el derecho a comunicar y lo que garantiza la participación pública y esto es lo que está en juego la participación la posibilidad de incidir en el diseño de nuestra sociedad en el futuro de Chile así el derecho a comunicar va de la mano de la libertad de expresión el derecho a la información y el acceso universal a las tecnologías y el conocimiento la comunicación también se encuentra ligada a los derechos culturales como lo expresa el artículo 5 de la declaración de la UNESCO sobre diversidad cultural que dice que todas las personas tienen el derecho a expresarse por sí mismas y a crear y diseminar su trabajo en la lengua de su elección particularmente en su lengua materna que todas las personas tienen el derecho a una educación de calidad que respete plenamente su identidad cultural la importancia de la comunicación como derecho humano se encuentra establecida en el artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos que dice que cada persona tiene el derecho a la libertad de expresión y de opinión y que este derecho incluye la libertad de tener opiniones sin interferencia y a recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio sin que median frontera en otras palabras el derecho a comunicar está involucrando el reconocimiento de la comunicación como un proceso social que tiene impacto en la vida política cultural y económica de las naciones el derecho a comunicar incluye derechos y obligaciones a nivel institucional individual colectivo a nivel de las personas significa tener derecho a informar y ser informado a la libertad de movimiento al derecho a asamblea a la libertad de expresión y de opinión y al libre acceso a la información a nivel colectivo implica el derecho al libre flujo de información a preservar la integridad cultural al intercambio cultural y al derecho de réplica asimismo este derecho incluye el derecho de las personas a acceder y operar a cualquier medio de comunicación se trata de desafiar el modelo hegemónico al que domina limita y manipula nuestros conocimientos y nuestras acciones de transformación sin embargo al mismo tiempo que reconocemos la importancia de la comunicación en las sociedades contemporáneas y su impacto positivo no debemos ignorar los aspectos negativos que resultan de la falta de acceso de muchos grupos sociales al ejercicio de sus derechos comunicativos de la exclusión de las personas resultan algunas técnicas por ejemplo que la comunicación se avisa como un negocio en vez de un servicio público el control político de las tecnologías y el uso de los medios lejos de promover la distribución universal de la información y conocimiento las nuevas tecnologías han incrementado la brecha social que impide a la mayoría acceder a la comunicación a la información y a los medios y por todo ello consideramos que la paz la democracia y el desarrollo solo serán realizados si garantizamos los principios de la comunicación como un derecho humano esto es el derecho a la comunicación de todas las personas en consecuencia pensamos que es imperativo promover el análisis la discusión y la formulación de estrategias y políticas de comunicación e información desde la perspectiva de los derechos humanos es una responsabilidad que no podemos dejar para después los objetivos principales que se debe promover sino a mi juicio debatir sobre los derechos humanos en relación con la comunicación de los medios a fin de resultar en una estrategia para la acción derecho a la comunicación libertad de expresión el derecho a la información igualdad en los beneficios del desarrollo tecnológico participación de la ciudadanía en las decisiones sobre políticas de comunicación e información promoción de la diversidad cultural en los medios acceso de los grupos sociales históricamente incluidos de los contenidos y herramientas de comunicación entre ellos los pueblos originarios las mujeres de los pueblos originarios que sufren una doble discriminación los jóvenes en general y las mujeres jóvenes de los pueblos originarios que sufren una triple discriminación muchas gracias muchas gracias Mónica de alguna manera se está dando en esta mesa digamos una estructura como de lo general a lo particular Mónica nos planteó el tema general nos dio datos legales etcétera preguntas grandes preguntas no sé si habrá tiempo para discutirlas luego pero nos da en su intervención un ejemplo que es bien ilustrativo de lo que de lo que está pasando en esta sociedad de redes también en que hay muchos medios locales y que hay grandes medios que también se nutren a la larga empiezan a nutirse de los medios locales o de los pequeños medios esta gran prensa ya tiene algún contrapeso en la en la prensa ciudadana y y tanto es así que por ejemplo en CNN que era con lo que ilustraba Mónica ya se informa con el material que entrega ¿no es cierto? esta prensa ciudadana va a representar de alguna manera ese tema Robinson Esparza Robinson Esparza representa a la red de diarios ciudadanos que se llama Mi Voz una red amplia de 15 diarios que cubre 14 regiones y serían diarios que a diferencia de algunos que nombraba o que aludía más bien Mónica son los medios que no han olvidado su su misión social y de contacto con la realidad local entonces Robinson Esparza por favor Gracias y perdón por el largo preámbulo que me estaba haciendo por fin acá Jorge Bueno lo que les voy a presentar acá y pido disculpas de inmediato dale esa es la presentación le pido disculpas de inmediato a los hablantes y personas que pertenecen a otros pueblos indígenas desafortunadamente mi ámbito de competencia es exclusivamente el Mapungún quisiera yo en el alma poder aprender las demás lenguas indígenas y me lo voy a proponer pero por ahora no soy capaz de ofrecer una visión más allá de lo que he aprendido del Mapungún y a duras penas así así que desde ya les pido disculpas a los hermanos Rapanui al mar que estén en la sala y no sé si habrá de algún otro polvo bien esto se llama Mapungún y los medios una batalla perdida y otra por ganar les voy a contar un par de historias de las cosas que hemos hecho déjole con me da un pudor tremendo dale dos pismas hablar Mapungún en esta sala porque aquí hay varios de mis profesores y gente que habla infinitamente mejor que yo y siempre yo me la saco diciendo que que significa más o menos que no sé hablar muy bien pero estoy aprendiendo y bueno le he hecho empeño el Mapungún es una lengua maravillosa bastante compleja y el verbo los verbos son difíciles de entender y de expresarse pero pero es una un desafío personal que asumí hace un tiempo fui conociendo mucha gente maravillosa soy fans de algunos de los que están aquí en esta sala desafortunadamente no hay posters de ustedes si no los tendría pegados en mi pieza pero para que lo valoren acá hay gente que ha hecho cosas muy importantes por el Mapungún por nombrar algunos acá está Elisa que es una una campeona así que un aplauso y le he hecho ya vamos entonces al gran un clic más por favor ahí está mi pequeño tentocón uno más otro más eso bueno contarles un poco de de mí yo tengo 33 años soy el director de expansión de la red mi voz eso que viene ahí es el patio de mi casa no mentira eso es en Cucón en el Palmaco ahí nací yo no en esa parte específicamente de hecho el vulcano se ve de mi casa o sea un poquito pero bonito bueno y tengo todas esas características que ahí aparecen y he hecho algunos trabajos para otras instituciones como el PNUD y la UNESCO una más hay algunas facetas no tenemos esta parte claro eso ya en el tema del pueblo Mapuche me ha tocado trabajar en varias experiencias en particular trabajé en un tiempo largo en Temuco con la Fundación Instituto Indígena donde también aprendí mucho ahí aparecen ahí hay otra ídola que tengo que ver aquí ¿la conoces? ah mira así que fantástico ya ¿y desde dónde le voy a hablar? no soy un observador central esto como por identidad intelectual contarles que le voy a hablar de las comunicaciones tengo un compromiso de amor con el Mapudungun yo escribo en general a la causa Mapuche digo en general para ponerme el parche entregaría al cero porque claro nos costamos tres o cuatro y el escrito ya hay siete o ocho posturas bien lo sabrán ustedes y desde los medios alternativos y del Acuerdo 2.0 para quien no le sea familiar el concepto el Acuerdo 2.0 es la evolución de internet es donde nosotros ya no somos consumidores simplemente de contenidos sino que somos generadores de contenidos y les voy a presentar este pequeño diagnóstico que muchos de ustedes ya lo manejarán voy a hacerlo rápido para no ser reiterativo gran parte de esas cosas ya las dijo acá nuestra alamien Mónica y bueno básicamente el tema es que los Mapuche son un problema bien lo saben ustedes y el Mercurio nos anuncia que la lámina anterior nos anuncia que los Mapuche incendian caso de cuidador de fondo y está no lo sabe ni la fiscalía ni nada pero el Mercurio está muy seguro que fueron los Mapuches y lo ponen en la portada y por cierto el tratamiento de la prensa acá no me voy a extender pero suele ser vamos a enumerar los males estereotipada parcial instrumentalizada focalizada en lo negativo irrespetuosa a la cultura peyorativa tendenciosa censuradora y desprolija les voy a dar un par de ejemplos esto es de un profesor de acá de los actos también mi profesor Juan Jorge Pabunde hizo un análisis de los verbos que aparecían en algunos de los diarios ocupar ocultar denunciar herir marchar participar oponer criticar tensionar emplazar asesinar ¿qué tal? un clic más en otra investigación en el diario de la tercera se descubrió que hay secuencias estereotipadas de acción que los magustes siempre aparecen en las mismas escenas por así decirlo relatadas en los diarios entonces amenazan piden toman atacan rechazan y mal ese es como el resumen de las palabras claves según la prensa tradicional y bueno la en general bueno descalificación exageración en fin antes de mostrar una más y el consejo nacional de televisión hizo un estudio también sobre la televisión para no dejarla sin que se lleven su palo y ciertamente la gente opina que la televisión dedica poco tiempo a los indígenas y los presenta peor de lo que son estoy citando textual y bueno y por cierto minorías estigmatizadas junto a otros grupos sociales desfavorecidos como los ancianos los pobres en general y favorecen a las élites vaya sorpresa un clic algunos ejemplos de coleo dale el conflicto macuche 10 años de violencia nos advierte el mejor un clic más y la revista que pasa por ejemplo nos cuenta que hay inteligencia macuche este es un artículo bien interesante no es un mal artículo pero tiene como ese sesgo que en el fondo le advierte a la élite la revista que pasa le habla a la élite del país y le dice ojo con estos macuche que hay acá de cabros que han estado en la universidad incluso y que piensan que son inteligentes escriben libros a certeza algunos incluso han viajado falta acá mi peña y Pedro que aparece ahí en la foto que son la revista que va a ser el artículo que son como de los más peligrosos cuando vi los carabineros afuera de los Hach pensé que éramos por Pedro bueno dos más acá algunas elecciones de Ritter esa lámina me pareció muy curiosa porque el conflicto macuche es un especial del mercurio y auspicia Porsche la marca de los perros rarísimo uno más mira y esto es de Wikileaks es bien interesante porque usted realiza lo que se desclasificó sobre el conflicto macuche de Wikileaks los gringos la tienen clarita de hecho todo lo que las organizaciones las instituciones los movimientos han tratado de explicarles sobre el pueblo macuche tanto en sus puntos fuertes como en sus puntos débiles los gringos lo escriben en 4 o 5 comunicados de 3 páginas y lo tienen clarito dicen el gobierno está haciendo política chapucera el conflicto está entrado por los medios lo dicen ahí en inglés está subrayado la gente de cierto sector político está inflando esto para para poder reprimir está clarísimo y lo tenía en Estados Unidos clarísimo hace un par de años bueno y para resumir esta parte hay una tesis de Pablo Segovia que se llama semántica de la guerra en el conflicto macuche y esto si quieren lo anotan dice nosotros somos pacíficos ellos son violentos se plantea en los medios en el fondo una disyuntiva permanente que es los macuices son violentos nosotros somos nosotros Chile somos los pacíficos nosotros somos agredidos ellos son los agresores nosotros vivimos en el Estado de Derecho ellos en la barbarie y curiosamente con todo lo que hemos realizado de la prensa este conflicto sigue siendo el conflicto más desconocido de Chile tal vez le explique si yo hago este ejercicio y me ha tocado ir a estar en distintas partes del país muestro toda esta foto mucha gente no tiene idea de quiénes son es el conflicto más famoso y a la vez más desconocido de Chile si les pido que me nombren bueno ustedes saben mucho el tema pero en general en una audiencia no mapuche les pido que me nombren tres protagonistas del conflicto mapuche y la gente no sabe es un conflicto donde el mapuche no tiene rostro no está especificado no tiene sujetos no tiene individuos y recibo preguntas como quiénes son por qué luchan piensan todos igual qué tan peligrosos son son chilenos igual que todos entonces claramente la bueno y por cierto que a los peños del pasado tampoco nadie los conoce de hecho aquí hay una falencia incluso dentro del movimiento me cuento una historia en el año 87 vino el papa Juan Pablo II estuvo en Temuco en Pampa Ganadero y quería hablar con los mapuches la conferencia de Piscopal no quería porque era jodido y qué sé yo el pinochet menos quería pero finalmente se logró gracias a la existencia de un obispo y un dirigente mapuche pudo hablar él se llama Gabriel Nahuel y él me contó esta historia él aparece en la foto lo fui a ver como 20 años después y don Gabriel me contó que bueno él se dirigió al papa denunció ciertos abusos dentro de lo que se podía y terminó su oración diciendo Felipe May que para los peños que no hablen mapuche significa que así sea es como amén una más y nuestros colegas de la prensa informaron que quien había hablado no era don Gabriel Nahuel sino don Felipe May en ese ejemplo lo que queda en evidencia no es la mala fe sino la ignorancia hay mala fe por cierto en no querer tomarse en serio el tema que uno reportea eso es poco profesionalismo pero lo que yo he visto en el ejercicio profesional incluso con periodistas que yo mismo en mi cargo me tengo que contratar es que no traen de las universidades un background necesario para poder entender de qué están hablando entonces tratan la noticia más justa como si fuera un conflicto judicial donde hay buenos y malos ¿se ha explicado que en los policiales hay buenos y malos? bueno, el tratamiento que le da la prensa a los temas indígenas son básicamente policiales y por lo tanto los malos son los más justos y los buenos son los fiscales así de clarito y no hay ningún entonces no hay un filtro hay un filtro ideológico pero es más bien desde la ignorancia de los mismos colegas una más ya, aquí esa es la pelea que partimos yo esa pelea la declaro perdida me parece valioso que alguien quiera intentar ganarla y lo animaré y lo apoyaré si me pide ayuda pero creo que ahí no hay mucho más que hacer quizás tratar con los periodistas de darle mayor elemento pero esa pelea la hemos tratado de pelear mucho tiempo y no alcanzo pero aquí veo un poco de esperanza hay que poner la fecha en otro lado una más los medios están dejando una brecha y hay que apurarse porque probablemente la van a cerrar pronto el potencial educativo de los medios los medios educan quien digo acá y les voy a mostrar un ejemplo los que somos tenemos más o menos entre 30 y 20 años nos acordaremos de esos pasos de baile ¿escucharon ustedes alguna vez Madocinha El Haché esa coreografía? yo iba hasta los cerros más inóspitos de la cordillera de Lujimay y ahí los niños también conocían El Haché y sabían las coreografías y eso es porque la televisión nos enseñó entonces a nuestra generación si le ponen el estímulo musical todos sabemos bailar maocinha que si lo bailamos que aprendimos eso pero mira lo que ocurre ahora estos muchachos los conocí en Copiapó se llaman Naranja Mecánica y ellos bailan breakdance y esto si uno lo mira así dice ok cabrón que bailan breakdance de la plaza de Copiapó ahora ¿quién les enseñó a ellos a bailar breakdance? no fue la tele porque yo que sepa no hay programas de breakdance en la tele ¿quién les enseñó a ellos a bailar breakdance? no fueron los negros del Harlem de Copiapó entonces un clima ellos aprendieron en Youtube aprendieron viendo videos por Internet uno más entonces eso es un cambio radical en las reglas acá los editores muchas veces esto no es lo que les enseñaron en la universidad les enseñaron que los medios eran los que educaban no Youtube esto es más rápido esto está pasando sin pedirle permiso a nadie hay otros que saben más que yo y están en Internet y lo más importante es no tengo el control sobre lo que se puede aprender o sea ya no hay un editor que pueda prohibir que usted aprenda a bailar tango y solo crea que usted baila che no tango no hoy día no se puede hacer eso porque cualquier persona con la conexión en Internet puede aprender a bailar breakdance como hace un muchacho de copiar entonces todas estas especies están extinguiendo una más por alcanzar el tiempo el mundo de la datilografía agoniza yo soy de la generación que todavía las monjas que me educaron nos ponían una máquina a escribir para que aprendieran y una más estamos en medio de una crisis de confianza donde la institución y la familia los valores la empresa la iglesia entre ellas todos los productos de confianza y se genera una cantidad de información apabullante este gráfico muestra muy bien la cantidad de información que se produce en Internet hoy día una más y nosotros en la red de diarios ciudadanos llevamos predicando ese vacío hace un tiempo y digo predicando porque básicamente es lo que hacemos hacemos como unas sesiones le enseñamos a la gente en los talleres de 8 horas las capacitamos y las bautizamos en el nombre de Internet en la foto anterior estaba con un grupo de amigos que son todos mapuches dirigentes más o menos jóvenes en Temuco estamos en la universidad mayor hicimos un taller con el apoyo de la UNESCO y para ser honestos no somos los únicos que estamos haciendo eso esto ya lo habían descubierto hace un tiempo atrás esa es la portada de la revista Time una de las más oyentes del mundo el año 2007 en vez de poner al Papa al Dalai Lama a Michael Jackson a cualquiera de esas personas con ellos importantes escogieron personas del año a ti que controlas la era de la información dale entonces se quiebra un poco el paradigma de los medios una más donde los medios controlaban en general los canales de televisión es como la prueba de actitud te dicen solo uno solo uno y dos solo dos y tres te dan como un set de opciones agotadas en Internet lo que tú puedes aprender es infinito infinito literalmente una más y la realidad se salta a la fila antiguamente nosotros teníamos que ser pedirle por favor a los periodistas que fueran a cubrir nuestros eventos hoy día los eventos pasan online y no les piden permiso a los periodistas los periodistas tienen que llegar corriendo detrás de la noticia acá hay dos ejemplos mira un muchacho que se llama Mapardo es el magallánico más conocido en Punta Lera estuvimos con él hace un tiempo y él transmitió las protestas magallánicas en enero ¿se acuerdan? cuando los magallánicos se tomaron la ciudad y eso no salía en televisión bueno, él agarró su celular una vez con cuatro y las transmitió en vivo y tenía más de 10.000 viewers o sea, personas conectadas mirando ¿y qué pasó? la televisión se vio obligada a tomar esas imágenes y pasarla en los noticieros de la noche y las imágenes así media cerchitas del celular esas las pasaron en televisión pues era el mundo al revés y la televisión se demoró como dos días en mandar un periodista a Punta Lena y Mapardo ya había transmitido y ya era un rockstar en esa zona lo mismo ocurrió hace poco con unos funcionarios públicos que se tomaron en el despacho del ministro de Cultura generalmente uno hacía una toma yo estuviera en esta universidad entonces hacía un poco de eso ¡pa! 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 uno hacía una toma y tenía que mandar comunicados y qué se yo y que la prensa llegara y llegaba un canal es más alternativo y llegaba como mucho hoy día estos señores tomaron el consejo de Cultura y empezaron a despachar en vivo estas son las razones por las que nos estamos tomando el consejo de Cultura este es el petitorio acá está la presidenta 10.000 viewers mirando 12.000 estuvieron en su momento más alto entonces los medios se ven obligados a tomar esas señales eso es lo que yo llamo la realidad se salta a la fina uno más entonces la política está pasando en internet antes dale una más ¿quiénes han aprovechado muy bien esto? una más otra más es el movimiento homosexual el movimiento de las libertades sexuales de la diversidad sexual esta es una herramienta que se llama follow the hashtag que muestra cómo viralizan en Twitter sus causas solo para hacer la comparación una más les voy a mostrar qué pasa con el mapudumón poquito todavía ¿se fijan? allá está pega por hacer uno más entonces esto cambia la barrera de lo posible ese señor no sé si lo ubican es un líder egipcio en el que lideró la revolución egipcia que votó a Mubarak y no era ningún político ese señor trabajaba en Google era un ejecutivo y lideró la revolución egipcia no desde un partido sino que desde una página de Facebook de la cual era un ministrador esa historia es extraordinaria si tienen acceso a leerla úplica porque es extraordinaria eso está pasando hoy día pasó este año de hecho una más entonces ¿cómo convocabas una marcha antes? uno repartía panfletos me acuerdo que imprimíamos sacábamos fotocopias y repartíamos ensuciábamos contaminamos ¿hoy día se hace por internet? dale ¿cómo buscabas por Lola? ¿quién necesita buscar pareja acá? imagino que varios bueno match.com yo soy felizmente casado no lo uso pero se busca pareja por match.com ¿cómo se ha hablado con las autoridades hoy día? antes de ir a gritar hoy día también se puede gritar en twitter se puede hacer de otras maneras y contestan a veces si no pregunten al coronel la vez si le contestaron o no ¿cómo se hacen los trámites? hoy día muchos otros trámites se pueden hacer en internet ¿cómo se acostumbran a los trabajos? hoy día si tú no tienes tu currículum en internet prácticamente eres obsoleto entonces lo que les quiero decir es que las profecías de 2012 se están cumpliendo el mundo se está acabando como lo conocíamos y está llegando a un mundo distinto y hay que apropiarse de ese espacio ese es como el mensaje central que tengo me quedan como un minuto ¿me apuro? y hay varios peyes que ya empezaron como un amigo acá en Mabuxpress que lo tenemos ahí Tachintube el Observatorio Ciudadanos la Comunicidad de Cucundija hay una serie de medios que abordan el tema Mabux en específico una más mira esto es bien interesante el es José Encalado ustedes lo conocen mejor que yo está muy al día con esto y él anda a París ahora y hace un par de días transmitió su presentación en París a través de Twitter los medios no lo cubrieron pero las 6.000 personas que lo seguíamos podíamos mirar eso por internet y eso es lo que hacemos en esta red esos son los diarios son una puerta abierta para que ustedes puedan informar difundir lo que las comunidades y organizaciones están planteando ese era el diario La Opinión el que apareció recién el que mencionó una más le damos alta importancia al tema Mabux en este punto tenemos hartos corresponsales Mabux nosotros funcionamos con un modelo por responsabilidad donde ustedes escriben ahí está el caso de la alumnión que es Aymara digamos Gabriela Blas que está prisionera en una cárcel de Arica una más y tenemos hartas noticias publicadas en ese diario y básicamente lo que hacemos es ir a ciertos lugares con ciertos pisos en un taller de un laboratorio de computación y le enseñamos a la gente a dar el paso y a transformarse en generadores de contenido y no para que escriban solamente en los diarios ciudadanos sino para que pasen cosas como esta ellos son unos amigos de Pukine donde vive la poeta formaliza Banquepillán y de hecho ellos son todos de la familia Banquepillán y tienen una radio y en esa radio transmiten online una radio comunitaria y yo he visto sus programas por Twitter y los transmiten por Internet a partir de que hicimos este taller entonces ahí la gracia es que no dependen de nadie sino de sí mismos y eso es un gran avance esa es la batalla que hay que ganar el territorio digital y la cultura y bueno para no largarme más la prestación es más larga pero para no quitarle cualquier amigo así que eso es el desafío que quiero plantearle y dejárselo a ver Muchas gracias Gracias por su información y también por su sentido del humor esto es grave pero también hay que tomarlo con humor mejor reír que llorar a veces y gracias también por dar este pase a Macu Express que así como Mónica nombró la cita en CNN de la red de viajes de ciudadanos Robinson nombró a Macu Express y Macu Express lo representa en esta mesa Sergio Villamán Sergio Villamán está a punto de titularse de abogado así que lo felicitamos por ese esfuerzo y tiene la palabra no está pillando por el sistema Marimami Upey Pulamie conmigo conmigo Sergio Villamán ya agradezco la presentación agradezco la invitación a la presentación hay que bregarle que antes de ser el presidente de ley que ser parte de Macu Express son el mapuche y al igual que los hermanos que componemos este colectivo que estamos distribuidos entre Santiago Temuco Valdivia uno de nuestros principales objetivos desde que se funda Macu Express ya en abril en abril del año 2000 es poder ser una plataforma de difusión de los distintos aconteceres y demandas que el pueblo macuche tiene en sus distintos territorios de distintas realidades y que como acá los compañeros de la mesa han expuesto muy bien los medios tradicionales los medios comerciales intencionalmente descaradamente omiten o tergivers ante esa realidad informativa nace Macu Express y al igual y también nace la Leno y posteriormente también han nacido muchas otras iniciativas comunicacionales bien interesantes y agradezco la invitación a este de este foro en este segundo congreso de lengua indígena porque creo yo que como yo interpreto la invitación de los medios de comunicación o de gente que habla de comunicación a un foro sobre lengua indígena es porque hay que entender que las lenguas indígenas y la cultura indígena no solamente la podemos seguir encerrando ya las escuelas o hay que ocupar la mayor cantidad de espacios que tenemos a nuestra disposición y que tenemos que ir recuperando como decía Roberto para el ejercicio de nuestra lengua para el ejercicio de la difusión de nuestra cultura y por supuesto para la difusión de nuestras habilidades de mandas y marchas en ese sentido los medios de comunicación sin duda cumplen un rol fundamental y les quiero leer una cita que dice que a propósito de libertad de expresión cuando hablamos de medios de comunicación y hablamos de derechos siempre pensamos en la forma que está regulada en la nacional de la libertad de expresión y sobre libertad de expresión el relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión que es un académico guatemalteco que estuvo hace poco en Chile con visitar un oficial y esperamos que esté pronto acá en Chile deciden sus recomendaciones que la libertad de expresión también es un derecho de los pueblos pues mediante su ejercicio efectivo los mismos pueden desarrollar dar a conocer y reproducir su cultura su idioma sus tradiciones y sus valores yo creo que indudablemente los medios de comunicación tienen que ser una herramienta para ese proceso sin duda en el último tiempo o mejor dicho cuando pensamos en los medios de comunicación pensamos en noticias en información de actualidad y ahí comparto plenamente la leche que hacía Mónica que hacía Robinson que los medios tergiversan o simplemente omiten hay una agenda de omisión como decía hace poco en una cadena no recuerdo su nombre para poder citarla correctamente pero ya hablaba que hay una agenda de omisión de parte de los medios que son los medios comerciales ya hablamos de los canales de televisión en su gran mayoría ya hablamos de las de las radios comerciales en su gran mayoría y por supuesto de la prensa escrita en su mayoría o en su totalidad los principales impulsores de la represión hacia las comunidades macuche que reivindican sus territorios centrales han sido las editoriales del Mercurio y de la tercera hay muchos que quizás lo compramos o no compran la segunda que vende del Mercurio o la tercera pero pasamos todos los días por los kioscos y muchas veces una noticia que habla de enfrentamientos habla de tomas ilegales de violencia en la Araucanía donde los responsables indudablemente para esos medios son los mapuches están en portadas y después la gente que se interesa en saber más compra un diario y al interior del diario cuando piensan que van a encontrar el desarrollo de esa noticia las fuentes las hipótesis que hay que encuentran barracos muy pequeños lo importante es que ellos no están viendo noticias pero hacen usan tener la portada y esa portada está colgada en todos los kioscos donde uno pasa todos los días las 7 de la mañana o en la tarde cuando sale la segunda ¿qué quiero decir con esto? que los medios saben que muchas veces su objetivo no es económico es político esa portada tiene un fin principalmente político quizás con esa portada lo van a vender más o quizás sí pero lo que más están ganando ahí es poder difundir el pensamiento político acorde a los intereses con los cuales ellos también promulgan como órganos son o están vinculados ¿ya? en ese sentido para no alargarme el análisis de medios quiero pasar a temas importantes comparto el análisis de Robinson pero al final voy a decirme eso pero con respecto a los medios yo estudié derecho y quiero hablar desde una perspectiva jurídica sobre la perspectiva del derecho a la comunicación el derecho a la comunicación está consagrado en una serie de tratados internacionales que este país ha suscrito ¿ya? Chile es un país que se caracteriza por firmar muchos tratados internacionales de derechos humanos el tema es que la mayoría o casi ninguna la mayoría no los cumple ¿ya? los firman se quedan ratificados saca la foto el presidente que lo firmó pero quedan ahí acumulándose acumulando esperanza por parte de la sociedad civil por parte de los pueblos indígenas pero acumulando polvo en los instantes de la gente que tiene que aplicar esas normas internacionales con respecto a libertad de expresión la libertad de expresión está consagrado en tratados internacionales de derechos humanos de Nación Unida y de la Unión Interamericana de Derechos Humanos ¿ya? en los distintos instrumentos se entiende que la libertad de expresión es por un lado la facultad de expresar libremente una opinión sin censura previa sin represalia puede haberla expresada pero también se entiende y así lanzó las nuevas interpretaciones más acorde a la actualidad de los derechos humanos que la libertad de expresión no solo es poder vivir sino también la posibilidad de poder recibir información y estar informado cuando se habla de que la libertad de expresión es un eje fundamental de la democracia tiene que ver que por un lado todos podemos opinar pero también necesitamos conocer para poder participar en igualdad de derechos y con plena nociencia en este sistema democrático en el cual dice que vivimos en ese sentido el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación como nosotros nos referimos es fundamental y es un deber del Estado garantizárselo a todos sin excepción hoy día lamentablemente la libertad de expresión está garantizada exclusivamente para los que tienen suficiente poder económico para instalar un medio de comunicación en ese sentido y sobre esa realidad que hay bastante conciencia desde el grupo de poder no se ha hecho nada es más se ha profundizado el tema un solo ejemplo el año 2000 dos ejemplos bien importantes el año 2010 si no me equivoco a la fin del 2009 por fin se dictó una ley que reconoce la radiodifusión comunitaria ¿ya? desaparece el estafundo de la radio de mínima cobertura por el cual se rejean antiguamente las radios comunitarias y se crea el concepto de radiodifusión comunitaria que establece que tienen que hacer convenciones sin fines de lucro que tienen que presentar un proyecto a la subtel postular a un espacio radioeléctrico que el espacio radioeléctrico por su naturaleza es limitado y tienen que instalar esa radio primero del día 106 al 107 es el espacio reservado para la radio comunitaria el resto se lo pueden pelear se lo pueden encontrar el grupo Prisa que es español que viene a la mitad de las radios de Chile y muchos de los grupos radios locales etc dentro de ese espacio tenemos que pelear con las radios que pueden ser constituidas por sindicatos y yo no tengo ningún problema con eso pelearse ese espacio con las radios que están constituidas por misiones comunitarias centros culturales no tengo ningún problema con eso pero también respetando a la gente que pueda profesar la religión ese espacio también lo disputamos con las iglesias evangelias que se las reconoce la posibilidad de tener un raíz comunitario que no hay ningún problema con eso pero que comparten el mismo espacio porque mi preocupación no hay ninguna persecución contra la gente que profesa de Dios pero el tema es que hay una realidad ellos sí tienen recursos económicos ellos sí tienen recursos económicos y antes de esta ley ya tenemos mayas comunitarias o de mínima cobertura a lo largo de todo el país y se encadenan y tienen financiamiento propio entonces tenemos que nosotros las pueblas indígenas más los centros culturales más los sindicatos ya estamos hablando de sectores de la sociedad que difícilmente tienen medios para instalar una radio una radio que dice ya un transmisor lo más barato día el mercado hace poco ya hubo una reunión que desde China lo están vendiendo lo están mandando por 200.000 pesos ya además todo lo que significa los de equipo lo va a instrucción ya además con respecto a los pueblos indígenas los pueblos indígenas tienen la particularidad de que tienen un requisito doble ya aparte de que la concesión tiene que presentar un programa su parrilla programática tiene que ser visada previamente por la dirección de las condiciones sociales que depende del ministerio del interés entonces hay una hay doble requisito hay una norma que no recuerdo pero que en caso de que estemos en el sector urbano tenemos posibilidad a una potencia menor que en otras radios nos bajan de 50 a 25 o bueno lo pueden buscar en la ley que está promulgada que es parte del interés internacional aquí voy con esto con este ejemplo que aquí hay un tema que por un lado se nos sigue estableciendo una serie de obstáculos para acceder porque en ese mundial tenemos que compiten con un montón de actores por tanto no tenemos asegurado el acceso por otro tenemos estos dobles controles y por otro una gran valencia acá no solamente que nos digan si ustedes tienen derecho a tener radios es que el Estado tiene que tener un Estado que nos debiera representar a todos que hace todas las cosas que hace con los recursos que de nosotros con el encuesto que ustedes pagan cuando compran un pueblo de paz con los recursos naturales que les han expropiado los pueblos indígenas se financia alguien hace lo que hace y el espacio radioelóstico según la UNEP es patrimonio de la humanidad y según la constitución chilena es un bien público y ese bien público se le entrega a todo el grupo prisa el principal propietario del grupo español el principal propietario de radio para que lucre para que se enriquezca ¿ya? yo creo que un bien público por un lado tiene que estar en servicio y aquí es público y segundo para que todos puedan acceder a ese bien público pero yo creo que hay una demanda hay una propuesta que hay que estar atentos y demandar que tengamos acceso real a eso no partamos con la mera declaración otro ejemplo que es súper actual es la ley de televisión digital terrestre ¿ya? hoy día se ha hablado poco en los medios de comunicación principalmente en la televisión sobre lo que se está discutiendo sobre televisión digital todos creen que hay encuestas de satisfacción del concepto de televisión que habla de que la mayoría de las personas creen que todo significa que se va a ver mejor se va a escuchar mejor y sí efectivamente eso trae parejado en la televisión digital pero el gran cambio el gran desafío primero cambio y el desafío que le informe en la televisión digital es que hace de un medio de comunicación tan potente como la televisión en la televisión según estadísticas según la encuesta hasta el 80% de la población en Chile se informa de lo que pasa en el país a través de los noticieros de las 9 de la noche el principal medio de información es la televisión consumimos en promedio 3 horas de televisión cada persona entonces aquí la gracia de la televisión digital no es que vamos a ver mejor las mismas noticias los mismos Realvi los mismos programas de parámbula que vemos ahora la gracia es que hace de un espacio finito como el espacio radioeléctrico sigue siendo finito pero permite que más actores entren al juego de la televisión de una frecuencia gracias a la tecnología digital una frecuencia donde un día vemos un puro canal el 7 podemos ver 10 canales o sea podrían haber podríamos multiplicar en forma exponencial la cantidad de canales de televisión y por tanto la posibilidad de parrilla programática de televisión cultural educativa informativa para todos para todos los puntos pero hoy día esa ley se está discutiendo a parte cerrada hay un grupo de personas de la sociedad civil donde yo no he participado pero como participamos en la red de medios la red de medios ha estado participando en esa mesa en la mesa de televisión y ciudadanía donde se ha tratado de hacer campaña y gestión entre algunos parlamentarios para detener esta ley o para hacer algunas reformas esta ley lo que está haciendo en este momento es que los mismos actores que hoy día están en la televisión abiertas hablamos del grupo claro de la visión capitales venezolanos que solo están en la red Luxi que comparte la propiedad de la red 13 y está en cuenta que un nacional norteamericano que le compró a la televisión son esos mismos todos los que van a poder seguir haciendo televisión la nueva ley de televisión la nueva ley de televisión digital primero no contempla ninguna particularidad con respecto a pueblos indígenas dice y hay dos cosas primero esa ley esos canales que se van a apropiar que es bien público para transmitir sus canales en espacios radioeléctricos que involucran el territorio de los pueblos indígenas indudablemente eso debería ser consultado hay un convenio que el Estado chileno a redañadientes ratificó en el año 2008 el convenio 169 que dice expresamente que cualquier materia legislativa que sea que involucre interés o afecte directamente a los pueblos indígenas tiene que ser consultado y aquí afecta de dos formas primero porque el espacio radioeléctrico es parte del territorio de los pueblos indígenas los pueblos indígenas siempre hemos dicho que el territorio no es un metro cuadrado que nos asignan en un título de dominio es todo un espacio es todo un territorio que involucra el espacio aéreo el subsuelo todo y eso naturalmente es el espacio radioeléctrico y segundo los medios de comunicación como aquí muy bien dijeron son hoy día los principales difusores de conocimiento negativo hacia los pueblos indígenas y volviendo hoy día también un congreso de lengua indígena yo dije al principio que me parece importante que la gente que defiende el derecho a la lengua indígena y acá está se difundan y se fortalezcan ocupen todos los espacios más allá de la escuela no lo digo autocrítica es cierto que el primer esfuerzo para fortalecer la lengua indígena es a través de la escuela es a través de la educación formal y no impone no hay que se nos impone los pueblos indígenas pero otro espacio fundamental creo yo son los medios de comunicación todos consumimos un promedio de 3 horas de televisión y vemos lo que vemos porque no tenemos más opciones indudablemente si tuviéramos la posibilidad si el Estado se preocupara de garantizar el acceso a la televisión digital a todos por un lado tendría que promover y entregar recursos primero para que accionamos a las señales de televisión digital segundo para que tengamos la posibilidad de implementar emisores de señales para transmitir en televisión digital y tercero recursos y las posibilidades para generar los contenidos otro tema con respecto a la televisión digital es que en paralelo se está discutiendo la ley de televisión nacional una nueva ley que regule televisión nacional televisión nacional es el único medio público de Chile de raro impacto porque el otro medio es la nación que pasó hacia el internet ya no circula por papel y además tiene propiedad privada televisión nacional una de las cosas a propósito de la televisión digital debe ser el primer medio obligado a difundir una serie de contenidos culturales y educativos entre ellos los de los pueblos indígenas debe estar garantizado espacio para los pueblos indígenas para que se reproduzcan contenidos creados por los pueblos indígenas no documentales hay un libro muy bueno muy interesante pero generalmente son misiones externas de terceros ¿ya? la televisión debería ser el transvisor de los contenidos de los pueblos indígenas entonces hay un libro ¿bien? creo que aquí tiene que ver con el acceso por un lado indudablemente la libertad de expresión está garantizada en la constitución pero como dito no basta con que nos digan si tú tienes libertad de expresión es fundamental que se nos den las condiciones para poder ser extremos y hoy ya no las tenemos porque la empresa está concentrada en este país en unas pocas manos que son las mismas manos que nos usurpan los territorios a todos los pueblos indígenas ¿bien? ellos concentran ellos concentran la riqueza y ellos son los dueños de los medios de comunicación y indudablemente nosotros no podemos acceder a los contenidos a interferir en los contenidos que ellos difunden en sus medios esta agenda de omisión es más terrible esta estigmatización de los compañeros no podemos interferir por dos cosas porque aquí se defiende la propiedad privada en todo sentido pero la propiedad privada de los que tienen más y yo creo que la comunicación independiente de quien sea la propiedad del medio es un derecho fundamental y su justicio está limitado por los derechos fundamentales y además como dijo Moni no es un negocio es un derecho y es un bien público por tanto yo creo que aunque el megalición sea de claro tiene la obligación de si va a informar sobre lo que está pasando en las comunidades me escucha que tiene que informar en forma éticamente correcta citar todas las fuentes entrevistar a todos los involucrados independiente de que ellos no les parezcan porque ellos están primero usando el espacio raroeléctrico que es un bien de todos y segundo insistir que la comunicación no es un bien de consumo yo le digo lo que consumo yo me comunico me informo a los medios porque es una necesidad para ser parte activa entonces yo le exigiría y la ley de intervisión digital y todas las leyes que regulan medios de comunicación deben exigirle no una pauta cerrada a los medios de comunicación pero sí que cuando ocurre la necesidad de cubrir adecuadamente todos los los sucesos que ocurren en la sociedad especialmente en los pueblos indígenas en nuestro caso la ley de intervisión solamente le exige una cierta cantidad de horas culturales en la televisión cuando los dados después al almuerzo vemos los documentales de la BBC el disco de Richar así gastan ellos los espacios culturales ¿ya? ya entonces perdón si me extendí eh solo para cerrar yo quiero que el desafío acá es como dijo acá hacerse parte de los medios apropiarse de los medios pero ahí también tenemos por supuesto el desafío de nosotros de tomar ese desafío y ese desafío incluye eh empezar a ocupar los medios ocupar internet ocupar aprender a editar aprender a redactar pero también exigirle a la autoridad del estado que nos permita ejercer adecuadamente ese derecho una última cosa eh comparto todo lo que se dijo sobre internet pero también tengo la misma crítica o sea no se trata de que tengamos se nos garantiza el acceso a internet el estado no garantiza el acceso a todos a internet ¿ya? de la misma forma que yo creo que el estado debía garantizar con recursos con permisos etcétera el acceso a la televisión de la raíz debía garantizar el acceso gratuito a todos al internet ¿ya? y a todos los medios de comunicación porque insisto los medios de comunicación son un derecho es una herramienta a los pueblos para llevar adelante su lucha milenaria eso muchas gracias a quien han saltado han saltado temas que realmente dan para un congreso exclusivamente sobre este tema de las comunicaciones ¿no? se suma a la mesa Pedro Cayuqueo que es director de un periódico Mapuche a Pedro le vamos a pedir que tengo una intervención breve estamos ya sobre el tiempo a ver si alcanzamos a que haya alguna alguna pregunta y luego viene la poesía ¿no es cierto? un arte tan respetuoso de la palabra Pedro Bueno, Margo Peña y Margo Colomiano ya me partieron censurando bueno vamos a tratar de hacerlo sí vamos a saltar mucho rato venía en camino me encontré con una protesta que me impidió el paso me ordena de quedarme agradecer a los hermanos de la red que realizaron este evento nosotros hemos tratado en la medida de lo posible de cubrir estos espacios de participación indígena el año pasado en el primer congreso y este año igual que hicimos estar acá en Santiago contarles que yo soy periodista soy de una comunidad mapuche de la zona de Nueva Imperial cursé la carrera en la Universidad de la Frontera y coordino un equipo de hermanos comunicadores que algunos profesionales otros de oficio que desarrollan un trabajo de visibilizar esta historia historias como esta como este congreso tanto en la parte por MAPU como por MAPU yo me preguntaba cuando la labializa me hizo la invitación de que desde que área podría yo plantear mi trabajo comunicacional en los congresos de lengua y yo como dispongo de poco tiempo quisiera hacer una reflexión o invitarlo a hacer una reflexión a quienes hacemos comunicación respecto de los numerosos mea culpa que tenemos que hacer los comunicadores indígenas yo creo que más que centrarnos tanto en lo mal que lo hace el Estado con nosotros que es algo que va a ser así por mucho tiempo quizás debiéramos centrarnos también en qué cosas nosotros estamos haciendo mal también y para quienes trabajamos en prensa escrita y para quienes trabajamos en internet hay un desafío gigantesco de poder comenzar a visibilizar el uso del MAPU en la red creo que es un espacio a conquistar creo que tiene una potencia gigantesca hoy día el acceso a las nuevas tecnologías creo que hay que más muchachos en ese espacio son territorios a conquistar por nosotros y la lengua es un caballito de batalla impresionante para eso es un desafío que los comunicadores tenemos que asumir muchas veces quienes hacen comunicación desde espacios como la radio tienen un medio camino avanzado ya porque la radio es el medio por excelencia que permite que la oralidad fluya y que los hermanos puedan desarrollar el MAPU SUGUN sin ningún tipo de entrada pero quienes trabajan en otros formatos de prensa es más difícil pero eso digamos creo que es un llamado a atención que en este caso me hago yo mismo porque nosotros tenemos un periódico hace ocho años que si bien tiene secciones y tiene algunas áreas donde usa el MAPU SUGUN generalmente está escrito completamente en castellano mucha gente a mí me preguntaba siempre eso me decían Pedro ¿por qué el periódico MAPU SUGUN está escrito en castellano y no está escrito en MAPU SUGUN por ejemplo? y muchas veces yo me quedaba sin respuesta ante eso siendo que en el equipo nuestro varios son hablantes varios miembros del equipo son hablantes y hay dificultades que son propias de una lengua que está minorizada en este país que no está reconocida y que por tanto tampoco está normalizada tenemos una discusión gigantesca que hacemos comunicación con los lingüistas mapuches respecto por ejemplo de los grafemarios esto es un tema en este tema de los grafemarios en Puebla los peñas han resuelto quizás mucho antes que nosotros el usar el reguileo por ejemplo que está instalado muy potentemente en Puebla pero en este lado de la cordillera tenemos una complicación gigantesca en torno de los grafemarios ese es un tema que quizás el congreso lo va a tocar quizás mañana en sus exposiciones pero es todo un tema el tema de los grafemarios yo conocí la experiencia vasca de prensa prensa vasca y los compañeros vascos de periódicos como Berría por ejemplo o Garan nos decían para nosotros hace 20 años 15 años el tema del grafemario vasco era todo un tema también porque no ha estado unificado el grafemario vasco y un paso importantísimo en los medios de comunicación vasco para apropiarse de la euskera fue que se creara el Batuba que es el grafemario único que hoy día se usa en el país vasco ese es un tema no menor que a rato no es una excusa pero sí es un tema que quizás tiene que ser instalado en estos espacios porque a rato como que sentimos nosotros que igual existen rivalidades en el grafemario los hermanos más tradicionalistas reivindican el regleo miran mal a la subchefe porque es del estado de 10 años otros miran mal los grafemarios que son de las universidades y así tenemos como sucede en los mapuches que nos contamos dos mapuches y tenemos tres opiniones siempre tenemos que tocar esos temas y por qué son temas que a mí me preocupan porque a mí me encantaría por ejemplo que en Mamudum fuera ganando espacios en las que estuve en otros medios que están surgiendo impresos que nuestra ley vaya siendo visibilizada y escrita pero tampoco nosotros podemos adelantarnos a escenarios que hoy día están pendientes por ejemplo les voy a contar una historia muy corta porque ya me están brotando hay los minutos que me quedan hay un nosotros cuando comenzamos con el periódico pusimos algunas páginas completamente en Mamudum pusimos textos completos incluso algún texto de Elisa que una vez publicamos que estaba completamente en Mamudum y fíjense que muchos hablantes no lo podían leer muchos hablantes no lo pueden leer porque la gente no está alfabetizada en su lengua entonces si tú no sabes no es potencial nunca que la P con la I se dé B no pueden leer entonces hay mucha gente hablante de Mamudum que no puede leer el Mamudum por escrito y por eso está el ridículo cuando uno va a servicios públicos y ve esta traducción que hacen de baño tanto oficina reclamos tanto que la gente uno mira y eso parece ucraniano parece algo de otra galaxia claro la gente que tiene conocimiento de lingüística y la gente que sabe de gramática Mapuche y la gente que ha estudiado un poco la lengua probablemente no tenga problemas pero el usuario común y corriente de Mapuche en ese servicio público estoy seguro que lo que está viendo ahí son que lo que es tipo de egipcio entonces esos son todos temas pendientes que tenemos nosotros y que a los que hacemos comunicación nos viene al caso a tocar porque son necesarios de irlos abordando nosotros hemos optado para no hacerle quite a esta discusión nosotros hemos optado por no publicar tantas notas completamente en Mapuche sino que abrir espacio en el periódico para que este debate se produzca para que se pueda gestar este debate en torno a que hace falta o que paso hay que dar para que nuestra lengua se revitalice nuestra lengua gane retiro social nuestra lengua gane un uso social ya existen varios los compañeros pascos nos contaban ellos nos decían es súper importante es súper importante que la lengua de un pueblo esté en sus medios de comunicación esté visible en sus medios de comunicación porque eso genera en la gente genera en la gente común y corriente genera una identificación fíjese que nosotros una vez hicimos un ejercicio casi un experimento cada año la UNESCO celebra el Día Mundial de la Lengua Materna que se hace en los meses de verano del hemisferio sur y nosotros sacamos una portada completa del periódico completamente el MAMUZUGON completamente todo titular la bajada todo y fíjese que esa portada generó un sinfín de comentarios comentarios que iban desde que mucha gente no MAUCHE nos decía que por primera vez se había dado cuenta que MAUCHE se hizo en otra nación porque no entendían nada de lo que salía ahí era como ver un día en un ruso o en un japonés y MAUCHE es que nos dijeron ¿sabes qué? no se ve tan feo yo decía ¿por qué debió haberse visto feo? y es porque nos han dicho tantas veces que nuestra lengua es fea que nosotros somos feos que nuestra música es fea que a la gente le cuesta aceptar que lo que está viendo suyo puede ser bonito y ahí yo caí en cuenta de una función que cumplen los medios de comunicación respecto a la lengua que al visibilizarla al mostrarla la están legitimando le están dando un valor los compañeros vascos nos decían que ellos cuando sacaron los primeros medios de comunicación impresos completamente menosqueras la mitad de la población vasca no leían la eusquera pero los vascos iban al queojo de la esquina compraban el barrio compraban el dinero vasco porque estaba esa autoidentificación con el medio con decir yo compro el periódico de mi pueblo compro el periódico que está en mi lengua lo compro el periódico español el país o el mundo que sea sino que yo me llevo aunque no sepa cómo leerlo pero me lo llevo en un acto casi de rebeldía ante el colonialismo español comprar el que lo haga yo creo que los medios tenemos ese desafío los medios indígenas sean de internet la gente de radio que hacemos periódico escrito tenemos el desafío de transformar como una trinchera de resistencia lingüística a los medios de comunicación y partiendo por nosotros mismos los que somos editores los que estamos coordinando equipos de trabajo creo que tenemos que tener la paciencia y también la disciplina para hacer que la lengua no es el mejor que se presenta por medio creo que es un desafío yo lo planteo casi como una especie de mea culpa que tenemos que hacer nosotros y ahí también está el desafío de coordinarnos mucho mejor con la gente que está en estas redes por ejemplo como esta red de derechos de motivos y de investidos y por eso saludo y agradezco este espacio que se gestó acá para que el tema de comunicación se toque también acá porque nosotros los medios de comunicación vamos a tener un rol importantísimo en visibilizar la lengua en posicionarla que gane espacio en lo público y que nuestra gente comience a informarse a través de su propia lengua es un ejercicio importantísimo creo yo que es vital y aquí yo manifiesto ante todos ustedes me compartir un lanzo para el cuello que vamos a hacer el esfuerzo en el diario de cada día y avanzando más con el Mamoso 1 de cada día intentar que nuestra lengua la mostremos en toda su belleza que tiene y que cada día los mapuches se den cuenta igual de que hay una riqueza infinita en lo que nosotros somos y que se están perdiendo se están perforando ya a propósito de hoy eso es la mía en esta película y con la mía en tu venir muchas gracias y las preguntas que usted también le dio unas cosas muchas gracias salió salió un compromiso además de de la de la información que han aportado de la reflexión mucha información mucha reflexión de haber ido de lo general a lo particular de todo ese recuerdo que hizo Mónica hasta llegar al periódico indígena mismo hay un recorrido que es muy interesante que yo le agradezco mucho a los panelistas a Mónica a Sergio Robinson a Pedro yo no sé me lo dirán los organizadores en realidad porque estamos sobre el tiempo pero tal vez hay una o dos preguntas que quisieran que quisieran hacer preguntas breves para respuestas breves y si no terminamos acá entonces llegamos hasta acá con esta mesa el poder del micrófono lo que les quiero decir es que la decisión de la actitud no es un asunto delincuista es un asunto político es una decisión política que tiene que tomar el pueblo que tiene que tomar con la actitud y si no fue introducida a esa decisión cuando el niño lo más lo otro tomaron decisiones con nosotros en los años 80 realmente que estimuló a la propuesta de la norma y yo por la que hizo por la naturaleza y la disciplinación abierta con su hermano a toda y la estante y después ahora la decisión por el asunto es por una institución muy fuerte del Estado por eso es un único lo que dice es que no puede no la gente porque no tiene que tomar la decisión bueno muy comprometida muchas gracias y hasta la tarde muchas gracias gracias